Bueno, a ver, para transformarlos en sus lindos ojos, pero no acción es a ver y su placer, decirte vuelvo así solamente, podré revivirme de mi mal acción, con un beso duro que ponga en mi frente, se recibió el dolor a tu anciano perdón, decirte perdón, no te olvides el pasado, mi pasado es como tierno sin ruir, decirte vuelvo así que el hermano, que ahora con mal no lo corta que tú. No te olvides el hermano, que ahora con mal ojo, debes hasta el culo, porque no te, para ver si estás en los lindos ojos,